¿Su formación pianística ha sido de manera autodidáctica o académica? Soy académica en la parte de técnica y ha sido con mi padre desde que yo tenía cuatro años de edad. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? La metodología tuvo diferentes etapas. La primera etapa fue en el colegio. Normalmente nosotros siempre hemos sido formados desde el bachillerato con un profesor que me indujo a tocar música tropical. Este profesor tocaba en un sitio de Bogotá y yo terminé haciendo unos reemplazos a un pianista ahí. Yo no sabía nada y en esa época yo era lo que llaman en la jerga musical bien gallego porque yo era simplemente músico que tocaba técnicamente música clásica. Muy bien. ¿Qué problemas encontró en su proceso de aprendizaje del piano aplicado a la interpretación de los montunos en la música salsa? Sí. Entonces estamos hablando de la primera etapa. La primera etapa pues encontré todos los problemas porque uno dividir todos los instrumentos que uno escuchaba. La metodología bueno era escuchar e imitar. La primera metodología de cualquier carrera, de cualquier cuestión que uno quiera aprender siempre es imitar. Entonces pues intenté imitar de la menor manera. Fui encontrando patrones y en esa primera etapa que fue hasta que salí de bachillerato, en esa primera etapa encontré pues varios problemas. Uno, que pues esos conceptos de clave, los conceptos de matices, de acentos, no los tenía. ¿Por qué no los tenía? Pues porque me faltaba primero la experiencia, segundo una formación realmente académica que no existía. No sé si en ese momento exista una formación académica para ser tumbados, pero en ese momento no. Pero hacía lo mejor posible y me fui conectando con orquestas y pues de ahí desde el sitio donde yo terminé tocando ya de fijo, ya empecé a aprender cosas con estos músicos de cierto nivel que ya ellos tocaban en otros grupos. Entonces yo ya empecé, cuando arranqué ya grupos grandes, tuve la ventaja que yo arranqué de uno a los grupos que estaban más pegados en esa época. Aunque no era salsa, todos los tumbados, todos tienen clave, todos tienen el mismo concepto, pensar en ir para atrás, yo empecé a entender y a gozármela. Sin embargo, ya en esta segunda etapa, yo por mi formación, yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas. Y mi formación sistémica me hizo empezar a escribir, escribirlos. Entonces, pues escribir como para que mi papá los tocara. Ese era mi objetivo, mi papá parece un secuenciador, mi papá toca de tal forma que usted le pone cualquier papel y él se lo come totalmente sin ni siquiera estudiarlo. Entonces, mi padre con la técnica que yo tenía me intentaba hacer los tumbados, le faltaban los acentos, les faltaba todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando empecé yo a escribir, arrancó el software y entonces usé el Encore y en ese empecé a escribir y a pensar ya en los que venían detrás mío. Yo no pensaba tanto en mí, entonces empecé a hacer ejercicios. Yo tengo una cartilla, tengo algo de mi autoría que trata sobre eso, precisamente sobre tumbados. Arranqué con salsa, con merengue, con la famosa raspa. En la orquesta que compartimos con usted en alguna oportunidad en los Ocho de Colombia, una persona fue clave, el señor Gustavo Castelar, quien me enseñó algunas cosas de cómo tratar esos aires, que tocar raspa no es solo tumbado con... No, tenía... tiene que ir todo como penetrado con la percusión. Es ahí cuando yo empecé a la etapa 3. Mi etapa 3 es ya empezar a entender la percusión. Realmente me di cuenta que el problema no era técnica, porque yo podía tocar lo que quisiera. Mi problema no era que no pudiera hacer un acento en alguna cosa. Mi problema era entender bien que el piano es percutivo y que sobre todo en la música tropical, no solo en la salsa, tiene un sentido y ese sentido lo conseguí entendiendo. Yo no soy intérprete ni de congas, ni de timbal, pero lo conozco bien, lo sé escribir, lo sé leer. Entonces, desde ese momento empecé a saber. Esto se me unió y se empezó a reflejar en los grupos que yo estaba. Entonces estuve en las mejores orquestas, siempre estuve en las top, en los momentos top de las orquestas afortunadamente. Pero fue un proceso, el proceso de todas maneras es muy difícil. Esa etapa 1, 2, 3, yo a diario llegaba a mi casa y me sentaba 5 horas, 6 horas con el piano acústico primero. Después ya cuando pude adquirir mi piano con audífonos, pues ya es para no molestar a mis padres, porque vivía todavía con mis padres. Entonces pues empecé a interpretar. Después, en la etapa 3, ya me di cuenta de muchas otras cosas. Ya además de la percusión, arranqué con la parte de armónica y me empezó a gustar. La gente dice, pero ese Arturo tan raro. Me empezó a gustar la salsa, esa romántica, esa salsa como de Santiago. Empecé a beber mucho como lo puertorriqueño. Me gustó ese, y ahí empecé a perfilarme como a tumbados un poco más cerrados, porque obviamente cuando uno arranca a tumbar uno es abierto y raro y se cree el rey del mundo. Y resulta que eso en sí no es el tema. El rey del tumbado viene de imitar el 3, viene de imitar eso. Por eso es que uno octavea. Si yo no octavea, entonces empecé yo a leer, empecé a tener mi proceso educativo, adaptativo, me empecé a adaptar. Entonces arranqué a la etapa 4. La etapa 4 ya es una etapa de producción, que simplemente ya Lencor, yo no lo usaba solo para hacer para mis alumnos, yo tenía mis alumnos. Pasé una cosa en la etapa 2, entre la etapa 1 y la etapa 2, obvió una cosa. La ayuda de una persona que me dijo, bueno, esto tiene que ser cerrado. El pianista Edgar Torres, y me gustaba mucho escucharlo, él le tocaba en la organización Banda Show, y me gustaba mucho escucharlo porque me parecía que sonaba tan, parecía un disco. Entonces yo decía, eh, pero él, ¿cómo le suena? Y yo comparaba con otros pianistas que eran muy buenos, pero él me parecía que tocaba diferente. Entonces, él, de alguna forma me contacté, nos contactamos, y en dos horas, él no me dictó más de dos horas, pero me enseñó unas cosas que fueron claves. Entonces, las triadas, en dos horas, eso lo aproveché tanto que siempre lo recuerdo con mucho cariño a Edgar, y lo empecé a imitar un poco. Bueno, entonces ya volvimos a la etapa 4, que es de producción, de ya ser empresario, ya es una etapa diferente, y en esta soy más libre. Todavía estoy ahí, yo estoy en la etapa 4, de mil etapas, yo pienso que este aprendizaje no tiene más cosas. Una clasificación sería, pues, dar una clase de tumbados, pues realmente, prefiero decirles, hay abundante tipo de tumbados, hay tumbados hasta creados por uno mismo, y no tendrán nombre, y ¿cómo los uso? Pues, ahí está el tema, depende. Cuando son producciones nuevas, si yo meto el piano, pues, uso los propios, intento usar los propios, cuando son imitaciones. Finalmente, ingeniero, supóngase que viene un muchacho ahora que quiere aprender a tocar tumbados, ¿cuál sería el primer ejercicio que arrancaría? Las triadas. Sí, pero eso es en la parte técnica, pero ya en la parte de ejecución, ¿cómo arrancaría el muchacho a tumbar, cómo? Ah, ya no, pues lo primero, arrancamos con corcheas. ¿Cómo, por ejemplo, se lo haría? Si lo ponemos acá, entonces, escuchemos el tema, por ejemplo, de lluvia. Primero, corcheitas. Yo no le voy a colocar ningún tipo de combinación. Obviamente, hoy en día los tumbados que duplican las dos manos son viejos, son obsoletos. Hoy en día los tumbados son compuestos y tienen, prácticamente es como si no estuviera tocando la conga ahí. Entonces, el primer ejercicio, si es de tumbado, si quiero que tumbe, le coloco un tumbado estilo lluvia y en puras corcheitas, y después le empiezo a envenenar. Y también con la boca, o sea, yo no solo lo hago con las manos, sino que él tiene que saber cantar. Me pregunto algo que yo hago normalmente con los, yo tengo varios estudiantes que le enseñe precisamente tumbados. Uno de los cuales, el que arrancó es necesitar cuervo. Es uno de los casos que más me da alegría, que no es que yo solo lo inicié, le di el estar. Y lo que hacía con él, por ejemplo, me acuerdo muy bien, digo, lo que hago con que me llegue, pero... Para las progresiones, primero no tumbar. Si yo quiero estudiar progresiones y me pongo a tumbar y al mismo tiempo pensar en la armonía, no arranco. Entonces la metodología es, primero intente encontrar los grados de las tonalidades que usted tiene. Me gusta mucho manejar que maneje el bajo, aunque los tumbados no todos tienen bajo. Hay unos que sí, pero no todos, es más, la mayoría no lo tienen. Entonces hacemos que el estudiante o el alumno, primero identifique bien las tonalidades. Las progresiones, simplemente, teóricamente, pues depende. Si el muchacho no sabe nada de progresiones, me toca, pues, primero váyase para atrás y estudie, le dé el libro de Berkeley y estudie eso, lea por internet y muchas cosas. O si no le digo, escuche tal tema y me lo trae, y me lo trae descifrado para la próxima semana y como lo comprenda. Después de eso, yo empiezo a jugar con los bajos, me encantan las terceras en los bajos, que son las que definen todo, las quintas, en que empiece a haber los intervalos y empezamos a jugar así. Arrancamos para estudiar salsa, me gusta mucho arrancar por el bolero. ¿En qué sentido? Que si yo arranco con el bolero, pues, tiene una base que es también tropical, no es totalmente una salsa, no es totalmente un jazz, me encanta estudiarlo así. Un bolero sencillo, de los viejitos de esos, pónganse a estudiar reloj, reloj no marque las horas, pero no le haga do, la menor y eso, sino empezamos a evolucionarlo, a acondicionarlo. Después, vemos que uno puede tumbar, ya empieza uno a envenenar, como se dice en la jerga de nosotros, envenenar las cosas, entonces, póngale sextas, póngale novenas, séptimas aumentadas, sí, las delta 7, todos los semidisminuidos y arrancamos más o menos con eso. Una vez ya comprenda todo eso, empezamos a tumbar, pero yo no empiezo a tumbar octaviao, nunca. En mis clases siempre empiezan a tumbar con los grados, por ejemplo, el primero y el quinto, y en la mitad va dejando, va haciendo algunas cositas. ¿Por qué? Para no acostumbrar que todo eso octaviao realmente, uno puede enriquecer mucho, haciendo otro tipo de figuras o de combinaciones. Después ya empezamos a octaviar y pues empezamos a encontrar que, por ejemplo, es muy interesante ver qué podemos usar. Quintas con los quintos grados, esos intervalos de quinta no suenan tan gordos, son muy normales, prácticamente el oído los pasa, empieza uno como a educar el oído, después con las sextas, pero entonces la sexta, ¿cómo la hace? Póngala octaviada, a ver si la sexta octaviada le funciona, y resulta que sí. Entonces se escucha, ¡ay, se me olvidó Sergio George! Yo lo escucho a todos, me encanta, se me olvidó, es una influencia mía total, Sergio George. Y, por ejemplo, él, él usa mucho eso, él usa mucho eso que es la octavia con los grados que envenenan, él, octavia, y ahí hay mucho veneno, tanto así que prácticamente él coloca en unísono esa octavia, si usted se pone a escuchar, él se pone, él, octavia, y en unísono van pitos, y ellos están en unísono incluso, si uno se pone a analizar a veces los arreglos de él, coinciden mucho con el piano, entonces pues eso es muy bueno también que escuchen Sergio George, y pues Chicorea, pues yo pienso que esa es la música que yo escucho y me enriquece. ¿Usted cómo considera lograr un nivel profesional en la interpretación de tumbados en la salsa? ¿Cómo se llama? Bueno, dependiendo si, es que, depende, la pregunta, no sé si va a que me certifiquen como un tumbador de salsa profesional, pues debería haber un sitio donde me dicen, bueno, me hacen un casting, una audición, y sí, usted es un tumbador profesional, pero me parece que el resultado es cuando uno comparten diferentes grupos y uno tiene el grupo con ellos, o sea, cuando uno tiene esa interrelación y que se escuche siempre ensamblado, sea con quien sea, pienso que esa es la mejor graduación de uno como profesional, o sea, que el que está escuchando no sienta cosas raras, y que el músico sobre todo aprecie que lo que se está sintiendo es ese swing, ese sabor que le da a uno, vivirla, expresarla, y que los compañeros lo miren a uno cuando uno se compenetra con ellos, pienso que es la mejor graduación y profesionalización de esto. Muy bien. ¿Considera importante aprender a tocar los tumbados aplicados al piano de manera autodidacta o de manera sistematizada y gradual? Sistematizada y gradual, definitivamente. El autodidacta tiene ciertos problemas, o sea, que pues de todas formas hay muchos trucos, muchos tips, muchos leaks, muchas cosas que se pierde, se está perdiendo. Sin embargo, el autodidacta que lo hace bien, el autodidacta que lo hace sistémicamente, va más adelante. Es increíble, es como, ahí me estoy contradiciendo, pero es así. Pero es como la mayoría de autodidactas que creen que ya que hacen tenking, como tenking, ya eso es un tumbado. No, realmente no. Los tumbados no siempre son así. En su concepto, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de los tumbados en la música salsa? Pues listo, bueno, el concepto de triadas para mí es básico. Para un pelado que vaya a arrancar, lo primero que le digo, estudiese triadas, si usted se sabe bien las triadas en todas las tonalidades, le va a quedar muy fácil después encontrar en todas las tonalidades menores y mayores, los conceptos de un tumbado, bueno. Necesitamos para eso tener la parte percutiva definitivamente. O sea, ya eso no hay más. Ustedes tienen que saber cómo funciona el timbal, dónde van los acentos, por qué se encuentran todos en un cuarto tiempo, o cuáles son los tipos de clave y sentirlas. Y pienso que esas dos cosas son básicas. Para usted, ¿cómo sería la forma metodológica? O sea, ¿cuál sería su concepto? La forma metodológica de aprender a tocar los montunos en la música salsa, ¿cómo sería? O sea, metodológicamente, ¿cuál sería su... Metodología, listo. Para una metodología hay que tener preexistencia. Primero, tener una técnica total. Segundo, ya una técnica, tener una educación auditiva total, porque pues esas son las preexistencias, ¿no? Porque nosotros tenemos que prácticamente dividir todos los sonidos, saber que si yo escucho algo en radio o lo que sea, saber que eso fue la lauta, eso fue el saxo, eso fue el trombón y todo. Y en especial, nuestro objeto de estudio, que es el piano. Entonces, ya las preexistencias. Entonces, la metodología, después de tener las preexistencias superadas, es... Primero, a la par de estar imitando, es escuchar mucha música, no escuchar cualquier música, escuchar música bien hecha, pues cada cual creerá cuál cuál es su música predilecta, pero en ese caso si es salsa, escuchar una música salsa, sencilla, la música se estudia lento, no se estudia rápido, la música se estudia lento, y pasarlo a su concepción, su modelo propio. Entonces, empezar de... a independizar las manos, ver que... ver videos, ahora tenemos mucha... 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 medio audiovisual y de multimedia. Entonces, pues, ahí hay muchas cosas que ver. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas, intentar... intentar tener un paso de ser limpio, o sea, lo más sencillo posible. Después, arrancar con escuchar música un poco más elaborada, con una armonía diferente. Ah, bueno, eso también viene dentro de la técnica, también viene la armonía, estudie Berkeley, estudie, bueno, lo que le enseñen, si usted es de academia, si es de universidad. Entonces, después de eso, ya empezar a elaborar su modelo, su estilo, que cada uno tenemos nuestro estilo, imitar a los mejores, imitar no a los que sean más regados, sino a los mejores, e intentar, y ya como un cuarto paso, grávese. Si uno se tiene que grabar, o sea, realmente lo que no se registra no vale. Entonces, pues, ya me parece que dentro de la metodología uno tiene que estar grabando y pensar que yo estoy como si estuviera produciendo un tema y que quede a la primera... a la primera toma. ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Estamos hablando de salsa, no más. Si es de salsa, no más. Mi influencia total es de Papo Luca. Lo escucho mucho, yo acá en mi oficina lo escucho a toda hora. Me gusta escuchar también timba, la estudio, me encanta. Dentro de mi formación está de eso, que toque con los cubanos de acá, pues, los mejores que hay acá. Y, pues, claro, esa exigencia es espectacular. La clave ya no es ni siquiera un misterio, ni que la tengo que marcar porque ya entra sola. ¿Qué otra música? Bueno, Isabel Delgado, timba, los bambam, los bambam. Y, pues, ya para la parte armónica, ahora hay a Hiromi. Me encanta escuchar a la pianista japonesa, tengo entendido qué es. Me encanta escuchar porque tengo una tendencia últimamente a unos tumbados tendiendo al funk.